Bueno, comenzamos la mañana. Muy temprano aquí en Detroit, en la planta de Ford. Como pueden ver, están los vehículos ya para la exhibición. Acá van a hacer las pruebas. Está toda la prensa. Hay una pequeña pista 4x4. Este es el nuevo interior de la Ranger 2019. La que es cabina y media. En realidad es para dos personas que van a ir muy cómodas delante y dos personas atrás. Un vehículo totalmente de trabajo este. Bueno, como pueden ver, acá están haciendo una fila. Todas las personas que quieren ir como navegante o acompañante aquí para llevar la nueva Ford Ranger. Es un pequeño circuito en un estacionamiento donde hay distintas dificultades. Acá vamos a subir. Vamos a ver de qué se trata el circuito este. Aquí vamos a subir. Es una pendiente muy pronunciada. Aquí vemos solamente el cielo. Ahora sacamos un foto. Ahora estamos yendo por una pared muy inclinada. No pueden ver. Todas estas. Aleizando por una pared muy inclinada. Enero con asesoría. Na, un encuentro pero a obstáculo ya de los ojos. Está ahí meto la Gracias por ver el video.